El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prevé amonestar públicamente a los diputados Ignacio Mier de Morena, Carlos Puente del Partido Verde Ecologista de México y Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo, debido a que ellos pues no han cumplido con ciertas cosas que se les solicitaron por parte de las autoridades e incluso darían vista a la Fiscalía General de la República por desacato reiterado. El Tribunal hizo público el proyecto que circuló el magistrado Felipe de la Mata Pizaña a sus pares ante el nuevo incumplimiento para darle un lugar a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente del...